Bueno, muy bien, el gobierno ha dado a conocer hace algunos días los precios congelados para el turismo hasta el próximo mes de marzo. ¿Qué impacto, Mariano, tiene en forma directa esto en la industria, no? Exactamente, y cuál va a ser, sobre todo, la posibilidad de controlar esta situación. Una estima que es un mensaje, que es una referencia, que es un acuerdo entre las cámaras de turismo y el gobierno nacional, y también allí, ¿no?, el consumidor en el medio, pero bueno, va a ser muy complicado de estar controlando esta situación de estos precios de referencia. Vamos a hablar en forma directa, ya no más, con un referente de agente de viajes autoconvocados de la República Argentina, Guillermo Valdeolmillos. Guillermo, ¿cómo le va? Bienvenido, un gusto, un placer, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto. Muy bien, Guillermo. ¿Cuál es el impacto que tienen con este golpe a las low cost? El gobierno que ha vuelto a implementar tarifas mínimas para vuelos de cabotaje. ¿En qué escenario se encuentra el turismo con este panorama de precios congelados? Ya a las agencias de viajes no nos sorprende nada, ¿no? Después de un año y ocho meses de no facturar, de un año y ocho meses de sufrir todas las incontingencias que hemos tenido en el gremio, no nos sorprende nada. El tema es que creo que ese control un poco está tomado tarde, ¿no? Si verdaderamente querían hacer un control, debido a que a través de previaje y una venta anticipada, casi todo el verano está vendido. O sea que, de pronto, lo que pueden llegar a regular es el consumo en las localidades, pero ya los tiques aéreos que se tenían que vender se vendieron. A ver, Aerolíneas Argentinas tiene todo el cupo aéreo hacia el sur de la Argentina completo. Ya la semana pasada no conseguíamos lugar en todo enero y parte de febrero para llegar a viajar en el vuelo directo desde Córdoba o vía a Buenos Aires. Entonces, verdaderamente no se entiende qué es lo que pretendían hacer o a lo que pretendían llegar, ¿no? Si querían controlar los precios debería haber sido a partir del mes de agosto. Hoy ya está toda la temporada prácticamente vendida. La referencia a Guillermo tiene que ver, de acuerdo a las declaraciones por parte del gobierno, también estuvimos hablando con la Cámara Argentina de Turismo en el día de hoy, tiene que ver con los precios, sobre todo en hotelería y también en gastronomía, en poder controlar esa vara de precios, que es muy difícil de hacerlo. Es que no, yo creo que no hay formas, ¿sí? Insisto, muy tarde en la puerta de la temporada querer controlar precios cuando la gente a través del previaje ha comprado enero y febrero. Enero, febrero, parte de Semana Santa, ha comprado Carnaval, entonces, hoy salir a controlar un precio, si hubo algún incremento, ya hoy no lo controlan, porque el incremento ya se cobró. Que de aquí en más quieran tener un control sobre la parte gastronómica, que es una compra más, digamos, del momento, bueno, es otro tipo de control, pero en la parte de hotelería, o sea, alojamiento, transporte, excursiones, ya la mayoría de los pasajeros han comprado los servicios que pretendían tener y, es más, hasta el día 3 de enero tienen posibilidad de cargar las facturas previaje, o sea, que ya es como una medida media tardía. Guillermo, termina siendo, estoy pensando mientras lo comentás al tema, bueno, un golpe de efecto político únicamente, porque no tiene ningún beneficio para el usuario, ¿no? A ver, si lo analizan fríamente, sí, porque que hayan anunciado la semana pasada este acuerdo de precios, a ver, todo el sur argentino está vendido. Claro. Todo el sur argentino está vendido, gran parte de la costa, Córdoba, aquí en Córdoba se hablaba ayer a través de las entidades oficiales que un 60% de la capacidad hotelera ya está vendida. En el caso de Salta, en el caso de Mendoza, están en la misma situación. Entonces, yo creo que son como, a ver, esos tips de último momento que quieren decir, bueno, nos estamos preocupando porque tengan unas buenas vacaciones, nada más. La temporada está vendida y lo que no, va a ser muy difícil de controlar. No servirá, y tal vez está mal empleada la palabra, pero para frenar avivadas, digo esto entre comillas, porque estamos en las puertas de una temporada que parece ser exitosa, con mucha gente, usted lo decía, con porcentajes ya de reserva, muy homogéneos en nuestro país, prácticamente todos los sectores turísticos con muy buena capacidad de reserva. ¿No será como para intentar frenar esa suba que a veces se da de manera indiscriminada de precios? Es que, a ver, va a ser muy difícil conseguir eso, desde que el mismo gobierno propone un previaje donde rompe la cadena de comercialización. Está bien, pero los que quedan fuera del previaje, porque hay vacaciones más allá. ¿Cómo hacés para controlar, por ejemplo, cabañas que no están reguladas? Está bien, pero hay vacaciones más allá del previaje, Guillermo. Digo, porque estamos hablando mucho del previaje. ¿Cómo hacés, si vos tenés una cadena de comercialización que rompiste, donde las agencias de viajes podrían haber sido los principales actores y los principales aliados? Con esto no quiero decir que está mal, de que la franja hotelera, de cabaña y demás no trabajen, al contrario. Me pone muy feliz que un sector del turismo, que es algo de lo que yo vivo y amo, ande muy bien. Eso me parece feliz. Me pone muy feliz. Pero ¿cómo hacés vos un 2 de enero para controlar esa situación? No, es muy difícil. ¿Cómo vas a poner, cómo vas a hacer para llegar a distintas localidades perdidas dentro de la Argentina, donde tienen un turismo específico, para controlarlo? Imposible. No hay forma. Yo creo que es imposible. No hay forma. A medida que llegue a tarde, digamos. Distinto hubiese sido si en el mes de agosto se largaba previaje, lo largaban a través de agencias de viajes, la agencia de viajes como red de venta. Entonces vos tenés forma de llegar a decir, bueno, que no aumenten los precios de más o que la gente no se aproveche. Pero hoy por hoy, a ver, ¿quién va a ir por decir algo a una localidad perdida en la Sierra de Córdoba, donde el señor, quien tenga sus cabañas, tiene 15 cabañas, pone su precio, ¿quién le va a ir a decir no lo pongas? Sí, sí, totalmente. No es mala la intención si se hubiese hecho en el tiempo correcto. Guillermo, en el comienzo de la charla dijiste, bueno, otro golpe más. ¿Cuán golpeadas están las agencias de turismo en la Argentina? Vos como referente de los autoconvocados. Mirá, las agencias de viajes de la Argentina estamos muy, pero muy golpeados. A ver, nos está costando mucho volver a un ritmo normal cuando tenemos una carga impositiva tan alta. Es muy alta la carga impositiva, ya sea en servicios locales como en servicios internacionales. Se nos quitaron las posibilidades de las cuotas. Como te dije antes, no estamos en desacuerdo de que todo el mundo trabaje, pero el canal más perjudicado, que fue la agencia de viajes, la que se le pidió que se convierta, que sea receptiva y demás, fue al último que le dieron la posibilidad de poder convertirse. Porque, te voy a dar mi caso personal, yo intenté convertirme, aposté, tengo receptivo, hago excursiones en burbuja y demás, espero este verano poder trabajar. Invertí en la Feria Internacional del Turismo, fui y participé. Y teníamos un gran interrogante de los operadores emisivos del extranjero. ¿Cómo hacíamos con el tema de las transferencias? ¿Cómo hacemos con el tema de las reservas? Entonces, llegó un momento que dije, bueno, me convertí, volví a invertir. Creí que por acá podía ir, pero al día de hoy llevo ya tres meses de una nueva inversión y todavía no he podido llegar ni siquiera al 1% del objetivo que pretendía llevar. Entonces, las agencias de viajes venimos muy golpeadas, muy, pero muy golpeadas. Entonces, ya este mes se acaba el último aporte de Aptur que se daba a las agencias como un apoyo. Me atrevo a decirte que el 88% de la agencia de viajes de la Argentina somos emisivos, lo cual no podemos vender al extranjero. Por una cuestión muy lógica, ¿no? Más allá del precio del dólar o más allá de la poca financiación, la carga impositiva es impresionante, impresionante. Hace un rato estaba cotizándole a un señor que pedía su pasaje a Lima. La tarifa real era de, la tarifa, ¿no? Sin impuesto a su país y demás era de 65.000 pesos. Iba a terminar pagando 125.000. Sí, es casi el doble. La agencia seguimos muy golpeadas. Sí, disculpame. No, no, digo que casi el doble también es en impuestos a una persona más. Es una persona más, en la parte, a ver, vamos al impositivo nacional, porque siempre hablamos de lo internacional. Si vos te ponés a ver un programa nacional, no reditúan lo mismo que el producto internacional. Pero nosotros también pagamos todos los impuestos nacionales, o sea. Vos tenés que tener en cuenta que de cada 100 pesos que una agencia de viajes factura, entre cada impuesto nacional o provincial, más el municipal, tenemos un socio al 65%. Sí, es muy elevado. Entonces, por eso decimos siempre que no está mal que se reactive y que no se tome a mal mis comentarios. Está perfecto que algún segmento de lo que tanto vivimos pueda trabajar. Estamos felices. Pero es hora de que verdaderamente las agencias de viajes retiren una soga real. que nos permitan trabajar, que nos permitamos... A ver, nosotros hace dos años que vivimos reprogramando vuelos, solucionando problemas, reprogramaciones de vuelos de gente que viajaba al exterior y que su tarjeta no es tomada para el pago de una penalidad. Entonces tenemos que estar haciendo magia para que el pasajero tenga su viaje. Hace dos años que vendemos poco y nada. Entonces, ya otro golpe más como este de tantos controles y demás y recluye. La otra pregunta es, durante el año la gente que ha tenido previaje va a querer utilizar su crédito previaje. ¿Cuántos hoteles van a recibir el 100% del pago con previaje? Claro. Verdaderamente ha sido un éxito. Hay que entenderlo y hay que admitirlo. Ha sido un éxito total. Bienvenido para reactivar las economías regionales y bienvenido para activar un segmento muy relegado y al primero que cerraron. Pero ahora, después de marzo, con todos esos previajes, ¿cuántas empresas van a recibir previaje? Esa es la otra pregunta. Sí, te termina cambiando la esencia del trabajo real del agenciero de viaje concreto con todo este contexto económico y social que tiene la Argentina en este momento. Guillermo, agradecerte el tiempo y la posibilidad de hablar. Por favor. Un buen cierre de año y un mejor comienzo. Gracias. Gracias por preocuparse y darnos la posibilidad de expresar los problemas reales que tenemos las agencias de viaje. Cruzamos los dedos de que el 2022 nos permita trabajar. Lo que queremos es trabajar. Nada más. No estamos pidiendo más que eso. Ojalá que así sea. Un abrazo inmenso. Un abrazo. Gracias. Gracias, Guillermo. Hasta luego.